Hola, hola. ¿Cómo estás? Oye, te sigo en TikTok, soy tu fan, mi amor. Ay, lindura, qué gracias. ¿Cómo están todos? Bien, gracias, mi querida Jarochita. Bienvenida aquí al Precio de la Fama, qué bueno que estás con nosotros, porque queremos tocar un tema muy serio y muy delicado contigo respecto a las amenazas y toda esa campaña que te agradecemos y queremos ser parte de esta campaña para apoyarte, cómo José Torres se ha convertido en un peligro para la sociedad, ¿no? Así es. Mira, no soy la primera persona a la que, pues, desafortunadamente le pasa esto. Recientemente ustedes estaban hablando de, pues, el señor Jesús Olivares y, honestamente, yo me pongo a pensar, digo, cómo puede haber un ser tan, tan despreciable como lo es él. Este, hay otros cantantes también que han tenido la misma, como les diré, han corrido por la misma, este, ahora sí, por la misma suerte que yo, por amenazas, y en realidad cada vez que ellos se refieren a José Torres siempre, siempre van con eso de que si algo me pasa, ya saben quién es, porque este tipo solamente se ha dedicado como que a pagar para hacer sus fechorías y él quedar así como que con las manos limpias, ¿saben? Entonces, este, lo que estamos haciendo es juntar firmas para poder, este, que le tumben sus redes sociales, porque este tipo lo único que hace es, él dice que está subiendo y que él hace cosas buenas, pero lo que yo miro, Ángel, es de que lo único que él hace es su contenido lucrando con el dolor de la gente. No sé si has visto como cuando él hace en vivos y ha habido accidentes, este tipo se encarga de estar grabando todo eso. Recientemente también pasó lo de un accidente en un freeway y estuvo grabando. Entonces, digo yo, o sea, ¿qué clase de tipo hace y lucra con el dolor de las personas? ¿Sabes? Exacto, y él está muy molesto contigo, Jarochita, porque tú has sido una de las tiktokeras relativamente que le has como cachado en sus mentiras y lo has expuesto, y eso no le ha gustado a él, ¿no? No le ha gustado para nada, Ángel, de verdad, este, de hecho, el en vivo que hizo hace como dos, tres días, donde me insultó por mi físico, según él, este, me insultó porque dijo que, pues, todo lo que yo decía era mentira. El en vivo que él había hecho con este señor, pues, obviamente sí estuvo, porque hay muchas personas que estuvieron en ese en vivo y en realidad han estado, busca y busca el video y no aparece, porque esta persona, pues, lo borró. Me agarró y me dijo que supuestamente el día que yo me encuentre a personas, you know, fans de él, que no saben ni cómo me va a ir, en ese aspecto yo también estoy hablando con mi abogado, porque este tipo ha hecho muchas cosas, muchas cosas, hay pruebas, entonces, este, yo lo que menos quiero es haber dado la voz y que las personas, pues, sigan hablando, porque en realidad él dice que nosotros comemos por él, él dice que nosotros, este, no podemos comer si no hablamos de él, entonces, yo digo, es al revés, cariño, o sea, nosotros hablamos de ti, tú tragas por eso, si no, no fueras quien eres. Exacto, pero hay un límite, por ejemplo, cuando, por ejemplo, aquí en El Precio de la Fama, que, por ejemplo, hablamos de chiquis, hablamos de los artistas, cuando estamos como dando una opinión basado en lo que ellos mismos exponen en su vida, ¿no? Como lo que acaba de pasar con Yénica, ellos abren esa caja de Pandora, pero lo que se ha convertido aquí contigo de él hacia ti, eso ya se pudiera, eso ya se pudiera manejar como agresión de género, porque él te está agrediendo como mujer, simple y sencillamente porque estás diciendo una opinión en una plataforma pública. Exactamente, sí, y de hecho, mi abogado fue exactamente lo que dijo, porque, como dice él, o sea, él es una figura pública, si se considera un influencer o lo que sea, dar la opinión no es mala, igual es buena o mala, los artistas por eso se hacen. Entonces, pero tampoco no puede estar amedrentando a la gente ni a todas las personas que estén hablando o dando un comentario mal de él. O sea, él solamente quiere que la gente mire que él es bueno, la gente le comete cosas buenas, porque he tenido la oportunidad de recibir mensajes donde literal él está, pues, amedrentando a las personas por medio de su página, les manda mensajes de texto, y yo así como de que si eres un influencer, una persona conocida, nacional, pues, va a haber comentarios buenos y malos, o sea, no todo el tiempo vas a ser como el pan de Dios para todos, ¿me entiendes? Claro, Manuel. Hola, Jarochita, bienvenida, gracias por estar aquí en El Precio de la Fama, te saluda el Menio Maniquí, este, oye, fíjate que hay algo muy delicado, yo supe que él le había hecho una promesa a un niño que desgraciadamente pereció, y luego después por ahí hubo un merequetengue que le estuvo haciendo amenazas él al papá del niño, y cosas así, aparentemente él como que mandaba a gente, no sé si nos puedas platicar un poquito de eso también, digo, para que la gente conozca la clase de persona que es este tipo. Sí, mira, lo que pasa es de que, pues, esta persona tenía a su hijo enfermo, él lo que necesitaba era como una operación para el niño, me imagino que la historia ya se la saben, el chiste es de que este tipo tiene seguidores en Colombia, supuestamente, pero ustedes saben que con dinero cualquier persona hace las cosas, entonces el señor Jesús Olivares estaba muy espantado porque le habían mandado un audio donde se iba a subir al en vivo conmigo y le dijeron que si él se subía al en vivo para hablar de todo este rollo, pues que se cuidara porque algo le iba a pasar, no sé si tú tienes el audio para que lo pongan. Sí, aquí lo tengo. Ángel, ¿lo podemos pasar? Sí, ¿lo tienes? Sí. A ver, adelante, Manuel, adelante, ponlo, por favor. A ver, permíteme. Chicos, si puede poner las fotos de collage que le mandé, son de este audio. A ver... ¿Aló? ¿Aló, computador? Sí, ¿me hablan? A ver, por ahí está, no sé si lo escucharon bien. Si nos puede narrar un poquito, por favor, qué dice, Manuelito, el mensaje. Ay, a ver... Pues prácticamente le está amenazando a este señor Jesús, le habla y le dice que pues nada más que se va a subir con al en vivo de la jarochita, que pues que se cuide, ¿no? Porque por ahí le van a estar echando unas vueltas hasta que lo encuentre, porque al parecer ya lo habían ido a buscar a su casa y afortunadamente él no estaba ahí, ¿no? Entonces ahí le están diciendo que si se sube, que se agarre porque van a llegar ahí también. ¡Guau, qué fuerte! Yo pienso, Jarochita, que esto ha tomado otro nivel, no tiene nada que ver con ser un influencer, con ser un youtuber, un facebookero, un tiktokero. Se está saliendo de la línea de lo que se puede calificar como el entretenimiento, ¿no? Exacto. Si el señor no está expuesto o dispuesto a soportar críticas negativas, pues que no sea famoso, es el precio de la fama. Así es esta industria. Claro. Sí, por eso mismo estamos haciendo la colectación de las firmas para la petición, para que a este tipo, pues, en realidad le tumbe lo que es el Facebook. En realidad, ¿sabes? En su página de sus tres millones de seguidores orgánicos, porque sabemos antemano que él paga para eso, pues ya no tiene la misma interacción de antes. O sea, ahorita está dando solamente patadas de ahogado, porque en realidad su rating está bajando demasiado, demasiado. Desde que empezamos a hablar de este tema, y ha habido muchas personas, seguidoras de él, que me han contactado y me han dicho, o sea, literal, nosotros sí nos acordamos que ese video sí fue hecho. De hecho, las estrellitas que se iban a colectar en ese video que nosotros mandamos, iban a ser para la causa del señor Jesús Olivares. Y ese tipo ni las dio, o sea, se quedó con todo ese dinero. Qué triste. ¿Cómo anda, Jarochita? Bienvenida al precio de la fama. Mira, bueno, yo quería comentarlo con todos, en realidad, que sabemos que hay mucha gente que durante años está luchando, tratando de construir una carrera en base a demostrar su talento, ya sea en las redes sociales, ya sea como TikToker, Facebook, YouTube, Instagram, lo que quieran. Lo que estaba pasando con Jesús Torres es que, al principio sí, sabíamos que estaba queriendo construir su carrera, pero ya con estas cosas está desbordando, la gente le está dejando de salir y está mostrando quién verdaderamente es. Sabemos que como influencer, seas bueno o seas malo, whatever, lo que quieras subir a tus redes sociales, siempre van a aparecer haters. Van a salir de donde quieras, te van a criticar porque tengas el pelo corto, porque tengas el pelo largo y siempre van a hablar mal de vos, por alguna u otra cosa. A mí me ha pasado y ni siquiera soy influencer. Lo que te quiero preguntar, Jarochita, es que, bueno, nosotros estamos interesados y nuestras viboronas también están comentando en la caja de comentarios del live. Quieren saber dónde se está realizando esta colecta de firmas, dónde podemos firmar nosotros para aportar para que a este tipo lo censuren, lo silencien, lo bajen de las redes y que no lo dejen compartir más estas cosas y que no tenga el porte para estar amenazando a la gente con este libre albedrío. Y que nos llegue estafando. Claro, pues el link está en change.org o me pueden seguir aquí en mi perfil de la Jarochita Mendoza, en donde está el link. Ustedes nada más pongan como change.org, no más José Torres, y los va a llevar ahí. Entonces, pues sí, esperemos que todo esto sea para algo bien, porque, o sea, ya ha habido mucha gente amedrentada, sin mencionar otras personas que en realidad sí han sufrido atentados, pero eso, pues, lo tendríamos. Ahora sí que tendría que pedir permiso para hablar de esas personas, pero en realidad sí ha habido atentados por parte de este tipo. Claro que sí. Y si por favor nos pudieras ayudar, Jarochita, a tener en vivo mañana al señor, al papá del niño, te lo agradeceríamos mucho. Nos interesa mucho hablar con él respecto a este tema y, no sé, de alguna manera unirnos todos, ¿no?, para ayudar al señor y en realidad poderlo recompensar económicamente para que se ayude él, sobre todo en estos momentos tan difíciles. De hecho, él tuvo que pedir asilo en Colombia y pues gracias a Dios le dieron el asilo. Pienso yo que para ahorita ya está en suelo americano. Pues eso es lo que estábamos viendo ayer porque estábamos juntando dinero pues para su boleto porque en realidad, como dice él, o sea, por culpa de alguien ya me arrebataron a un hijo y yo no quiero que algo le pase a mi niño. O sea, porque tiene otro niño más grandecito. Entonces, pues gracias a Dios le dieron el asilo y ya, ya gracias a Dios está aquí. Entonces, entonces el niño que supuestamente iba a ayudar José Torres trascendió, falleció. Correcto. Guau, qué tristeza. Pero lo peor de todo es que José Torres está en tierra americana. O sea, la justicia americana se llega a enterar de que José Torres está haciendo estas cosas viviendo acá. O sea, no le basta mover un dedo para llenarle a la casa de policía y llevárselo. O sea, no sé con qué está jugando, no sé qué está pretendiendo, que es Pablo. Bueno, precisamente. No sé, pero está muy mal todo lo que está haciendo, pero bueno, mi querida Jarochita, te agradecemos mucho. Gracias por haber estado con nosotros y pues ahí te vamos a estar compartiendo el video para que lo subas a tus redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Iba a decir algo por último, ¿qué ibas a decir por último, Jarochita? Este, sí, ayer precisamente estaba hablando él de la demanda que supuestamente nos quiere hacer. Entonces, este, pues si se va a lo legal, pues digo, no hay, no hay, este, yo como dije anteriormente, yo le doy luz verde si él me quiere mandar el sobrecito amarillo. Yo no tengo nada que perder, pero este, pues eso ya se habla, ya se hablará más adelante con los abogados, a ver qué, en mi parte, yo ya estoy haciendo eso por cualquier cosa, ¿me entiendes? Entonces, este, pues muchas gracias Ángel por haberme invitado, gracias Manny, gracias a todos y este, y espero que pues nos ayuden a firmar, porque de verdad. Claro que sí. ¿Puede repetir otra vez el link, por favor? No sé si Jaycee lo pudiera poner ahí, si lo puede deletrear para que nos lo pongan aquí en pantalla. Es change.org, no más, José Torres. Ok, change, como cambio, es C-H, C-H-A-N-G-E, punto, O-R-G. O-R-G, y slash José Torres. Claro. Ok, perfecto, hay que meternos a firmar ahí, y pues todas las viburonas, por favor, si pueden meterse a firmar esa carta, va a ser bastante interesante para hacer justicia por ese angelito que ya no está con nosotros. Gracias, mi querida Jarochita. Hasta luego. Pero bueno, así es la vida, gente imbéciles.